Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Avanza el campeonato de microfútbol o fútbol de salón en la vereda de Santa Rita, zona rural del municipio de Zapatoca, en límites con el vecino municipio de San Vicente de Chucurí. Allá se lleva a cabo el décimo campeonato, categoría de mayores, rama masculina. Terminó la primera fase del certamen y dejó lo siguiente, la primera fase del torneo. La clasificación quedó así, recordando que eran 12 equipos divididos en dos grupos de seis, dos hexagonales. Grupo A, primero el equipo deportivo La Loma con 8 puntos, 4 victorias, 1 derrota, 8 unidades, avanzó en el primer lugar, indicando que en el fútbol de salón o microfútbol se entregan 2 puntos, a diferencia del fútbol que son 3 al equipo ganador. Segundo Atlético San Javier, 7 puntos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. En el tercer lugar, Las Divinas, con 6 puntos, producto de 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. En el cuarto lugar, Granja Santa Rita, 5 puntos, 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En el quinto lugar, Bellavista, 4 puntos, 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Y en el sexto y último lugar de este grupo A, cerró Veredas Unidas, que todo lo que jugó lo perdió, sin puntos, terminó la primera fase para este equipo en el torneo. Grupo B, primero el equipo de San Javier, 8 puntos, 4 victorias, 1 derrota. Y miren lo que sucedió aquí, un triple empate en puntos. Segundo, Sport Boys, también 8 puntos, con 4 victorias, 1 derrota. Y Nueva Revelación Las Águilas, 8 puntos también, 4 victorias, 1 derrota. San Javier le ganó a Nueva Revelación Las Águilas, pero perdió con Sport Boys. Y el equipo de Nueva Revelación Las Águilas, que perdió con San Javier, le ganó a Sport Boys. Y Sport Boys, obviamente, pues, le ganó a San Javier, pero perdió con Nueva Revelación Las Águilas. El reglamento del campeonato, el reglamento interno, aprobado en Congreso Técnico, por unanimidad, por los delegados de los dos equipos participantes, habla que en caso de empate en puntos entre más de dos equipos, mayor número de goles a favor. Y pasó primero San Javier, porque hizo 8 puntos y 29 goles. Segundo, Sport Boys, 8 puntos y 25 goles. Y Tercero Nueva Revelación Las Águilas, 8 puntos y 21 goles. Hay que tener en cuenta que los dos primeros pasaban directo, los otros se iban a repechaje. Cuarto lugar, Estación de Servicios Ciprés, 4 puntos, producto de 2 victorias y 3 derrotas. En el quinto lugar, el combo de Ismael Sierra, 1 punto, 1 empate y 4 derrotas. Y sexto y último, también con 1 punto, Arsenal Santa Rita. Empató un partido y perdió 4. El partido entre sí, quedó 3-3, porque estamos hablando ya de empates entre dos equipos. Combo de Ismael Sierra y Arsenal Santa Rita. Quedó 3-3, por lo tanto, mayor número de goles a favor. Marcó 14 el combo de Ismael Sierra y 11 Arsenal Santa Rita. Por lo tanto, el combo de Ismael Sierra fue penúltimo y Arsenal Santa Rita último. Como ustedes se pueden dar cuenta, si revisamos detenidamente la tabla de puntuación al cierre de la primera fase, avanzaron directos a una tercera fase del torneo, cuartos de final. Deportivo La Loma y Atlético San Javier, primero y segundo en el grupo A. Y San Javier y Sport Boys, primero y segundo en el grupo B. Y se fueron a una repesca, que se jugó el domingo inmediatamente anterior, porque la primera fase terminó el 9 de junio. El domingo 16, que fue el Día del Padre, se jugó la fase de repechaje. Jugaron el tercero del grupo A, Las Divinas, contra el sexto y último del grupo B, Arsenal Santa Rita. Ganaron Las Divinas 5 por 4. 5 por 4. El tercero del grupo B, Nueva Revelación Las Águilas, contra el sexto y último del grupo A, Veredas Unidas. Ganó Nueva Revelación Las Águilas, 7 goles por 2. El cuarto del grupo A, Granja Santa Rita, contra el quinto del B, el combo de Ismael Sierra. Ganó Granja Santa Rita, por marcador de 10 goles por 3. Y el cuarto del grupo B, Estación de Servicio El Ciprés, contra el quinto del grupo A, Bellavista. Y quien lo creyera, ganó Bellavista 4 por 3, cuando el favorito era El Ciprés. No siempre ganan los favoritos. En ese orden de idea, ya se fueron eliminados Veredas Unidas, que todo lo que jugó lo perdió. El equipo de más flojo rendimiento en el campeonato, 6 jugados, 5 de ellos en la primera fase. Luego un partido de repechaje y todos los partidos los perdió, incluyendo uno por la vía del nocaut, por 8 goles de diferencia. Eliminados Arsenal Santa Rita y el combo de Ismael Sierra, que apenas hicieron un punto en el torneo. Y eliminado Estación de Servicio El Ciprés. Han clasificado 5 de los equipos del grupo A y 3 del B. Del A, Atlético San Javier Deportivo La Loma, La Divina Granja Santa Rita y Bellavista. Y del grupo A, San Javier, Sport Boys y Nueva Revelación Las Águilas. Se van a enfrentar este domingo, a partir de la 1 de la tarde, en la tercera fase, cuarto de final. A la 1, el equipo de San Javier, que ganó el grupo B, contra el ganador de la llave 4A5B, es decir, Granja Santa Rita. A las 2 de la tarde, Sport Boys, segundo del grupo B, contra el ganador de la llave 3A6B, es decir, Las Divinas. A las 3 de la tarde, el segundo del grupo A, Atlético San Javier, contra el ganador de la llave entre el tercero del B y el sexto del A, es decir, Nueva Revelación Las Águilas. Y a las 4 de la tarde, el primero del grupo A, Deportivo La Loma, contra el ganador de la llave entre el cuarto del B y el cinco del A, es decir, Bellavista. Este partido se repite en el torneo. En la primera fase, Deportivo La Loma le ganó 11-4 a Bellavista. Es el primer partido que se va a repetir en este certamen. Y eso porque el quinto eliminó al cuarto, el quinto del A eliminó al cuarto del B. Entonces, la fecha del día de mañana, 1 de la tarde, San Javier, Granja, Santa Rita, 2 de la tarde, Sport Boys, Las Divinas, 3 de la tarde, Atlético San Javier, Nueva Revelación, Las Águilas, a las 4, Deportivo La Loma, Bellavista. Esa es la fecha del día de mañana. Se han marcado 294 goles en, 294 anotaciones en el campeonato, 290 goles y 4 8 goles en 34 partidos para 8 puntos de 64 goles por partido. La valla menos vencida, Nueva Revelación, Las Águilas, 14 goles en contra, goleador del campeonato, Julio Castro, Deportivo La Loma, con 15 goles a su haber. De los 34 partidos jugados, 30 con ganador y perdedor, 2 de ellos por la vía del locau, 1 por sustracción de materia y 4 partidos empatados en el torneo. La fecha de menos goles, el domingo anterior con 38, pero apenas en 4 partidos. Es la de menos goles, más no la de menos promedio. La de menos promedio fue la primera fecha del campeonato donde hubo 39 goles, pero en 6 partidos para 6.5 goles por encuentro. Y la fecha de más goles y mayor promedio, la que cerró la primera fase el 9 de junio, 68 anotaciones en 6 partidos para 11.33 goles por compromiso. Ya se fueron 4 equipos eliminados y mañana se van otros 4. Y ya quedan las semifinales donde el que gane entre el equipo de San Javier y Granja Santa Rita va con el ganador de Atlético San Javier Nueva Revelación Las Águilas. Y quien gane entre Esporbois y Las Divinas enfrenta al ganador de Deportivo La Loma de Llavista. El campeonato, buena participación de equipo, 2 en total. La mayor participación en campeonato alguno en Santa Rita hasta ahora en 10 versiones. Y aparte de eso, la asistencia de público ha sido bastante importante a lo largo y ancho del torneo. Y obviamente para la final se espera la mejor presencia de público del certamen deportivo. De esta forma, cerramos la información deportiva por la presente semana. Volveremos con ustedes el próximo sábado. Para todos, feliz noche. Gracias. Permiso.